Mañana la música será la protagonista en Puerto Llano. La central acoge el casi winter desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde. Después, después del concierto de The Bulljackers, tendrá lugar en la central ese winter festival. Este año el tardeo se vive en las inmediaciones de la central con mucha música. Pop, DJs y el grupo The Bulljackers marcarán el ritmo hasta el comienzo oficial del festival. A las seis de la tarde. Todo acompañado por comidas populares como paella o migas. Nos consta que viene muchísima gente de fuera al winter, que empieza a las seis y media de la tarde los conciertos. Pero también nos consta que viene mucha gente por la tarde ya a disfrutar del día de la ciudad. Por lo tanto, sí que vamos a hacer una comida popular, una paella popular, gachas, migas. Y a la vez tocarán otros dos grupos más, como el Carrot, una banda emergente madrileña que estrenará aquí Amor de Verano. Un single nuevo que ha sacado. Y como uno de nuestros padrinos de Bulljackers, quedarán el pistoletazo de salida porque justo cuando acaben comenzará el winter festival dentro de la central. Entonces, queríamos darle este año al winter ese mismo tardeo que ahora se está haciendo tan tradicional. Entonces, ya el año pasado en el winter se dio una comida popular a la gente que estaba allí. Pero no tenía ningún otro motivo, nada más que la gente que habíamos estado allí probando sonido y la gente que se quería acercar, pues se le daba un plato de comida. Este año ya se ha hecho un poco todo más a lo grande y se nos ocurrió la idea de dar gratis migas, gachas, paella, poner un puesto de bocadillos calientes, un bar a precios populares. Y luego aparte, como nosotros ya no queríamos tocar en el winter por darle la posibilidad de tocar un escenario tan guay a otras bandas, en a nosotros se nos ocurrió decir, bueno, pues mientras comemos y tal, podemos montar allí los instrumentos, pero en plan súper clandestino. Y tocamos un rato. Y entonces al final todo eso fue creciendo un poco y al final se acabó convirtiendo en el casi winter, que es un escenario también bastante grande, un equipo de sonido alternativo, dos conciertos, uno de yo de Madrid, DJs que pinchan música de los 80 y de los 90 y una comida popular para todo el que quiera. Este año uno de los grupos más queridos de la comarca ha querido ceder paso a otros compañeros en el escenario del winter. Prometen a los puertollaneros dar un concierto cercano y raro en el casi winter. Y es que, como bien lo explica Suco, tocar en casa hace que puedan jugar más con el público. No, pero bueno, que está bien, que sí, que en Puerto Ya no está muy guay a actuar porque la gente, como más o menos, no es que nos tenga cariño y tal, sino que la gente, como nos ha seguido ya durante más tiempo, conoce muy bien las canciones, nos podemos permitir más licencias. Es decir, cuando salimos fuera a tocar al final sabemos que tenemos que estructurarlo más como un concierto más típico, ¿no? Es decir, las que todo el mundo se sabe más al final. Entonces, los estructuramos así, metemos más versioncitas cuando salimos fuera, pues cada cuatro o cinco canciones nuestras metemos una cosita que la gente conozca para que no se nos vengan abajo. Y aquí podemos permitirnos la licencia de empezar por detrás, salir por delante. Jugar un poco, ¿no? Y divertirnos porque además la gente aquí es que lo aguanta a todos, que son unos santos los pobres. Además, como novedad, este año se ha permitido desde la organización participar a grupos de fuera de la comarca. En el casi winter participará un grupo de Madrid. Una tendencia que se espera muchos festivales tomen como ejemplo y no cierren puertas a grupos con talento que solo buscan una oportunidad. La gente cierra sus festivales a base de sus grupos locales y no dan oportunidades a la gente de fuera. O sea, eso sienta fatal. O sea, nosotros como grupo que hemos intentado movernos mucho fuera, nos hemos encontrado con muchas puertas cerradas solamente por no ser de esa misma ciudad. Y ya no te estoy hablando de ciudades como Barcelona o Bilbao. O sea, te estoy hablando de ciudades de por aquí. O sea, nosotros no hemos podido presentar una solitud para participar en un festival de un pueblo de la propia provincia de Ciudad Real porque no nos permitían al no ser de esa ciudad. Entonces, es un poco ilógico, ¿no? Y nosotros no queríamos convertirnos en eso mismo. O sea, no queríamos devolver el guantazo con otro guantazo. Nosotros es como, bueno, pues el año pasado no nos lo habíamos planteado. Este año ha habido tanta solitud de gente que al final hemos dicho, oye, pues está muy bien. Y al final yo creo que el casi winter es un sitio perfecto también para bandas de fuera. Ya no solamente el winter dentro de la central, sino porque es un ambiente muy bueno. Y está guay que el pre-winter, lo que se lo peleen, sean las bandas del pueblo, que mola mucho, porque hay muchos conciertos de la banda del pueblo. Todo el mundo sigue a todas las bandas de aquí. Y el casi winter yo creo que es un buen escaparate también para que venga gente de fuera para ese preámbulo al winter. E incluso el winter sea un buen escaparate para eso. The Bulljackers actuarán a las 5 de la tarde y terminarán a las 6, convirtiéndose en los teloneros de Darkways, mucho pop, Noche Sabinera, Kiko Veneno o Los Toreros Muertos. Todos tocarán Darkways, tocarán mucho pop, Noche Sabinera, que es la banda original de Sabina, todos menos Sabina, tanto Marabarros, Pancho Varón, Antonio García de Diego, Kiko Veneno y Los Toreros Muertos. Todo eso son 10 euros la entrada prácticamente y es insignificante y el dinero recaudado irá para Puerto Rock, que habitualmente lo hacen para la grabación de un disco. En este caso creo que serán non gratos. Y es que la amistad y la ilusión han sido fundamentales para convertir al Winter Festival en toda una seña de identidad de puertollano. Pues yo quizá la ilusión sea la mejor, pero por decir otra te diría que es amistad. Es que ha quedado esto muy de catequesis, pero... Pero te hemos entendido también. No, porque es verdad, porque fue un proyecto que nació de dos personas tomando un café, poco a poco se nos empezó a ir la cabeza, se incorporó otro amigo, con tres amigos ya podíamos hacer esto, con cuatro amigos pudimos hacer esto, con cinco amigos pudimos hacer esto y ahora mismo hay una asociación en la que son músicos y amigos en la que ya se puede abarcar a mucho más. Entonces al final, yo creo que entre que todos somos amigos y que hay mucha ilusión, se puede llevar a cabo este festival que seguramente con todas las piedras que nos han tirado y todas las zancadillas que nos han puesto, si no hubiese ni ilusión ni amistad, esto ya hubiésemos mandado a tomar por saco. Ilusión. Yo creo que ilusión define absolutamente todo, porque sin ilusión no llegamos absolutamente a nada y es con esto, con un presupuesto mínimo, conseguir que haya diez días de fiesta en la ciudad, pre-winter, winter y casi winter, y el año que viene nos inventaremos otra cosa. Música, diversión, tardeo e ilusión. ¿Qué sería del mes de febrero sin el Winter Festival? En apenas tres años nos hemos convertido en una asociación de identidad de la ciudad y significa lo que es Puerto Yarno, sí, nace desde la tierra. Esto nació como una locura nuestra con Puerto Rock, intentar dando respuesta y cuando sale desde dentro, cuando sale desde la gente, desde las bandas, al final el éxito está garantizado. Ahora mismo con tres años nadie concibe el mes de febrero sin el Winter Festival. Música, diversión, tardeo e ilusión. Música, diversión, tardeo e ilusión.